Me gusta el queso ¿Eh? ¿Y eso? ¿Me gusta el queso? ¿Qué? ¿Qué es? ¿La chica queso? La chica quesera La chica quesera ¿Qué onda? Mirá, me cansé de que se meta en el Facebook mío Me dejé con mensaje ¿Te gusta el queso? A mí también, me deja mensaje todo el tiempo ¿Te gusta el queso? Dentro al Messenger ¿Te gusta el queso? La ventanita que me salga Oiga, tiene un misterio ¿Tanto le va a gustar el queso? Hay que preguntarle ¿Te gusta el queso? Me gusta el queso Pero bueno, seguimos con Happy Hour Teníamos el día miércoles Una cita obligada, como siempre En el Café de la Esquina Con nuestro amigo Daniel Soto Y nos llamó Sorpresita Sorpresita, estuvo el amigo José María Galante Volviéndonos a deleitar con su gran voz Con su voz, con su carisma Porque el tipo se pone adelante Y ya la gente, sin cantar Ya la gente lo está fluyendo Porque es una persona muy carismática Muy querida en la ciudad de Nueva York Recordamos, bueno, que él fue El que inauguró los karaoke Después le pasó la aposta a Dani Soto Porque él se había ido a México Estuvo cantando en México Ahora se fue a cantar a Córdoba Estaba grabando un disco Está grabando un disco Estaba informado Así que, bueno, felicitaciones para él Y que sigan todos los éxitos entonces Un gran saludo para José María Galante José Galante, como se hace llamar ahora José Galante, bien Y bueno, estuvo en el café Nosotros estuvimos ahí Y aprovechamos para tomar cuando él estaba cantando Y de paso, aprovecho para mandar un saludito a Happy Hour también Antes de arrancar Qué grande Maestro Maestro Grande José Vamos a ver las imágenes No se lo pierden Todos los días De 18 a 20 Edgardo Pérez Te entretiene Te informa Pasa los temas que querés escuchar Y te regala premios ¿Qué más querías? Alguien tenía que hacerlo Dos horas Un programa Tu mejor compañía Te encanta Mirá Ahí tenés Happy Hour también Bien 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 Saludos Papá El mono José Siempre es firme Siempre es firme ¿Cómo? Mono querido Te queremos escuchar ¿Qué más querido? Adelante ¿Qué más querido? Bueno, a veces me ayudan con la letra Porque estamos complicados Tema legendario Nación voluntaria Antes de que empiece a amanecer Vuelva a ser tu vida Habitual Vuelva a ser tu vida Tú No te amaría Has sido un día Solo un día Dulce y un día Fuego de noche Viene el día No te amaría No te amaría No te amaría No te amaría Sonrisa más normal, vengas por ahí, blanca pero fría, como nieve, tu loca manía, has ido mía, solo una vez, dulce y unida, fuego de noche, como nieve de tía, y mientras yo me quedo sin ti, como no raca, no adiós soy para mí, tanta pasión, tanta osadía. Música Música